Dos payasos de la calle, Tripa Loca y Tarta Loro, hacen su habitual espectáculo en las calles del cercado de Lima en los años 80. Tripa Loca nos cuenta el momento en que la muerte vino a llevárselo, al estar desahuciado a causa de la tuberculosis y cómo tuvo que engañar a la muerte para seguir viviendo. Conozcamos a continuación esta historia. El payaso es un payaso callejero, uno de estos que se paran en las plazas a contar chistes y congregan un montón de personas alrededor y al final pasan un sombrero. Ese es el payaso Tripa Loca. Este payaso está enfermo, tiene tuberculosis, está casi ya en las últimas y llega a la muerte a llevárselo. Y el payaso Tripa Loca junto con su amigo Tarta Loro, que es otro payaso, su compañero de la calle, detienen a la muerte. Y le dicen, no, no me lleves todavía porque falta un montón, estamos escribiendo un libro sobre mi vida. Y la muerte como que se queda así, ¿estás escribiendo un libro? A ver, cuéntame un ratito. Es un payaso de la calle, al igual que Tripa Loca. Tripa Loca es su amigo íntimo, su amigo más cercano, casi el único amigo que tiene y de quien en realidad casi depende. Tartamudo, tiene muchas inseguridades, pero a la vez es bastante culto, digamos que su virtud principal es el relato, es la narración, la literatura, escribe poemas. Mi personaje es la muerte, una de las dos muertes que vienen a llevarse al payaso Tripa Loca porque se está muriendo. Él empieza contando que se está muriendo, llega la muerte a llevárselo y él empieza a tener esos como artilugios para tener a la muerte, recordando su vida. Y a la hora de hacer eso, la muerte se ve obligada a interpretar distintos personajes que fueron importantes en la vida de Tripa Loca, el payaso. Entonces soy la muerte, pero me convierto en la mamá de Tripa Loca, en la novia, en un policía, en un traga fuego, que son momentos importantes en la vida de este personaje. Entonces hay momentos en que el payaso Tripa Loca lanza como una bomba, después de que te has estado riendo mucho con él, lanza como una bomba y la gente se queda como reflexionando, pensando y se caía, la sala entera se caía. Y tú notas que la gente ha recibido claramente el mensaje y se queda pensando un poquito. Y luego ya se vuelve a reír y luego se vuelve a quedar en silencio. Entonces la gente sí entiende muy bien ese mensaje y es una hora para divertirse, uno, y dos, para reflexionar. Se sitúa en un momento súper específico de la historia peruana, ¿no? En los años 80, había mucha gente que se enfermaba, había mucha gente que había migrado al Perú y que no tenía trabajo, entonces recurrían a esos trabajos ambulantes. Entonces es una situación trágica, es un payaso pobre que se está muriendo, pero la manera de contártelo es tan divertida que te olvidas que es algo trágico y al final te vuelve la reflexión y te das cuenta que, claro, que es una cosa dramática, ¿no? Pero no te das cuenta porque te cuentan chistes. Entonces refleja muy bien el trabajo, el esfuerzo que tienen que hacer los artistas en el Perú para sobresalir en un medio tan complicado, sobre todo siendo artistas callejeros y, bueno, ambientados en la época en que estamos ambientando la obra, que son mediados de los 80, ¿no? Una época tan complicada. Los invito a todos a ver un aplauso de César de María, dirigida por Roberto Ángeles. Estamos en el Teatro del Mali, en el Museo de Arte de Lima, que está muy bonito, remodelado. De viernes a lunes a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Pueden comprar las entradas en teleticket y en la boletería del teatro. Es una obra muy bonita, muy entretenida, es recomendada para adolescentes y adultos y no se van a arrepentir, es una brevísima temporada, lamentablemente. Vengan a verla porque se van a divertir un montón y también van a reflexionar sobre sus vidas.